Al año millones de almejas nacen, pero ¿sabes cómo se reproducen? Al principio de su vida, antes de verse como almejas, todas las almejas son macho hasta llegar a su fase de adolescencia, por así decirlo. Esto es, ya que al principio usan su energía para crecer y luego se desarrollan sus caracteres sexuales. Ya que adquieran una mayor edad y las aguas empiezan a ponerse mastillas por primavera y verano, es cuando ocurre la magia. Y no, no es como que el macho saque su miembro gigante y se lo introduzca a la hembra, claro que no. Básicamente los machos van a liberar su esperma libremente a la deriva con esperanza de fertilizar a los huevos de las hembras. La reproducción de las almejas es por pura coincidencia. Ya que el esperma encuentra al huevo y se fertiliza, obviamente la división celular va a empezar y se va a convertir en algo llamado trocófora, que es básicamente una larva. Esta larva medirá menos de un cuarto de milímetro, se irá alimentando y al mismo tiempo creará su propia concha, dando como resultado las almejas que todos conocemos y amamos. Y eso sería todo, recuerda seguirme y amar a la naturaleza. Gracias. Gracias.